Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Ana Contigo Nuestro tema de hoy no solo está dirigido a todas las mujeres sino a todos los hombres que nos acompañan y a nuestros familiares cercanos. Si eres mujer y aún no estás en la etapa madura te cuento que tienes una enorme ventaja al enterarte a tiempo de cómo podrás enfrentar estos cambios con más conocimientos para que puedas actuar preventivamente en tu salud y así llegar al momento disfrutando de una mejor calidad de vida, en el caso de nuestros familiares cercanos, hijos y parejas para que a través del entendimiento de todos los cambios que se producen en esta etapa puedan darnos la comprensión y el apoyo que necesitamos ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces es realmente difícil para nosotras lidiar con muchos cambios que ocurren generalmente dentro de un mismo período, si aún tenemos a nuestra pareja, hijos en casa seguramente seguimos atendiéndolos así como a los nietos pero al mismo tiempo necesitamos dedicarnos tiempo para lidiar con nuestras hormonas que se encontrarán en desequilibrio importante lo cual significará que pasemos por una serie de síntomas y cambios tanto biológicos como psicológicos que serán un reto en la mayoría de los casos. Nuestro tema de hoy es la menopausia ¿Qué es síntomas? ¿Qué hacer para sentirnos mejor y tener un tanto de mejor calidad de vida en esta etapa? Debemos comenzar aclarando que la menopausia no es una enfermedad sino una situación, un momento de la vida en el que cesa la menstruación durante 12 meses consecutivos, su comienzo natural puede ser entre los 45 y 55 años en donde comenzamos a observar en nuestro periodo menstrual que empieza a ser menos regular y puede variar en sus características. Además de esto se suceden varios cambios debido a la disminución de las hormonas femeninas y estrógenos y progesteronas y también de la testosterona y es por esta disminución y desbalance hormonal que es tan necesario prestar atención a nuestra salud y a nuestro estilo de vida antes, durante y después de la menopausia. ¿Por qué digo esto? Porque estas hormonas definen el estado de salud de nuestra vagina, útero, huesos, nivel de colesterol influyendo de una manera importante en nuestras emociones y en nuestro sistema cognitivo en general. Aproximadamente el 80% de las mujeres padecen los síntomas y el resto lo pasan como si nada. Se produce un cambio hormonal importante que trae consigo muchos síntomas desagradables y si lo sientes puedes te ir para mejor o para peor dependiendo en algún grado de la actitud con la que la enfrentemos. Sin embargo y aunque llegados a la madurez como corresponde de una manera es una fase natural de nuestras vidas también podría adelantarse provocada por ejemplo por algunos tipos de cirugía como la estirpación del útero o esterectomía o cuando se estirpan ambos ovarios lo que provoca el cese de la menstruación apareciendo de inmediato los síntomas de la menopausia sin importar la edad. El proceso se refiere más que todo a la disminución del número de óvulos que producen los ovarios y que se van perdiendo a lo largo de la vida con cada regla. A medida que se acerca la menopausia se reduce la producción de estrógenos afectando nuestros vasos sanguíneos, huesos, senos, el útero, el cerebro. Se cree que muchos de los síntomas de la menopausia se deben a esta reducción de las hormonas femeninas y también a la hormona testosterona que produce una baja del impulso y del deseo sexual. Existen algunos síntomas característicos que van indicando que nos vamos acercando a esta etapa que se conoce como la perimenopausia. Empiezan sofocos súbitos en la parte superior del cuerpo por segundos, minutos o más y enrojecimiento de la cara varias veces al día o al mes, sudoración nocturna, escalofríos en algunas partes del cuerpo, cambios en la vagina, como sequedad, que te puede producir malestar o dolor durante el sexo, baja el impulso sexual, necesidad constante de orinar y pérdidas de orina que pueden ocurrir por ejemplo al toser o reír, cambios en el humor, puedes pasar de estar eufórica a estar irritable e incluso llorar sin una razón aparente, hay más riesgo de sufrir una depresión o tristeza, problemas de insomnio, las características de la menstruación varían pudiendo ser más ligera o más espesa, aparecen en periodos de tiempo más cortos entre dos o tres semanas o con retrasos y más abundantes o menos abundantes incluso con presencia de coágulos, son muy diversos los cambios, la piel se reseca, los ojos y la boca se secan, dolores de cabeza, aumento del ritmo cardíaco, problemas de memoria y concentración, pérdida de cabello, pérdida de masa muscular, adelgazamiento o aumento del peso con acumulación de grasa visceral, los síntomas pueden durar 4 años en promedio aunque algunas mujeres pueden durar 10 años pero van a ir aliviándose gradualmente durante esos años, en cualquier caso en la actualidad existe un gran número de opciones terapéuticas que pueden ayudar a paliar estos síntomas o trastornos asociados a la menopausia, por ejemplo en relación a la sequedad vaginal que causa el dolor durante el acto sexual es aconsejable utilizar un lubricante íntimo hidrosoluble a base de agua que no contenga aceite, no irritan, son compatibles con los preservativos de látex y se venden de forma habitual en las farmacias. En cuanto a los cambios emocionales es necesario contar con el apoyo familiar durante la menopausia ya que es frecuente que las mujeres enfrentemos en estos momentos altas y bajas emocionales sin razón aparente, sin embargo si los síntomas son parte de una depresión persistente lo más recomendable será consultar a un profesional que tenga tanto la preparación profesional necesaria como la empatía y la sensibilidad suficiente para prestar el apoyo emocional. El ejercicio físico también puede ayudar mucho y también realizar actividades que bajen nuestro estrés, que nos motiven, piensa en ese algo que has querido hacer pero que por diversas razones quedó rezagado, pues este puede ser tu momento ideal para emprenderlo, para disfrutar con tus amigas, para consentirte. Cambios en la figura corporal y la obesidad. La menopausia se relaciona con cambios metabólicos que suelen producirse un incremento en la grasa corporal y si llevamos una vida sedentaria este proceso se acelera, en muchas mujeres se produce un aumento del peso y de la grasa que se comienza a acumular en el área abdominal, lo cual más allá de que pueda convertirse en un problema estético puede llegar a representar un factor de riesgo cardiovascular, de diabetes, de obesidad, sobrepeso que ocasiona un empeoramiento de nuestra calidad de vida por encima de los 45 años. Es muy recomendable la práctica de ejercicio físico y con pesas porque en esta etapa también comienza el descenso de nuestra masa muscular y vamos a tender a estar más flácidas de tal manera que el ejercicio físico favorece no solamente nuestro bienestar psicológico y cognitivo sino también a nuestro sistema linfático muscular y óseo. Osteoporosis va disminuyendo la masa ósea lo que produce huesos más frágiles que son más susceptibles a sufrir fracturas. La pérdida de masa ósea es decir de la cantidad de hueso que tenemos se produce debido a una descalcificación intensificada por la pérdida de la acción protectora que las hormonas femeninas ejercen sobre los huesos, por lo que se recomienda revisar el estado de nuestros huesos mediante una prueba de detección la descitometría ósea que te debe indicar tu médico tratante. Para los sofocos y los sudores nocturnos en donde podemos sentirnos agobiadas porque no tenemos no logramos descansar apropiadamente para tener un mejor día nos sentimos sudorosas que enrojecemos repentinamente y que luego tenemos frío podemos suavizarlos evitando las bebidas alcohólicas o con cafeína especies irritantes y evitar fumar. Si estás en casa puedes colocar tus pies desnudos directamente sobre el suelo para que te refresques y utilizar vestimentas en capas que puedas ir desprendiéndote rápidamente para refrescarte. También puedes ayudar respirando profundamente y manteniendo la respiración durante unos segundos hasta que el momento pase. Debemos cuidar el sistema cardiovascular con mayor esfuerzo que en el resto de la vida porque de hecho en esta etapa somos más vulnerables a sufrir problemas de este tipo. Suele incrementarse el nivel del colesterol en la sangre, el ácido úrico y la presión arterial. Podemos sufrir de retención de agua y por tanto hincharnos, así que es conveniente controlar la sal, comer bajo en carbohidratos refinados y azúcares por que esto favorece la retención del agua. Acá abajo les dejo el enlace a esta dieta para que la revisen. Es una dieta o manera de alimentarnos muy eficiente y saludable, tanto para mejorar la salud en general, para adelgazar y que evita la inflamación por retención de agua. Realizar ejercicio físico para activar el sistema linfático, comer más frutas enteras y verduras, cereales integrales enteros quinoa, trigo, sarraceno, el arroz y la pasta y la avena integrales, legumbres germinados como la alfalfa, semillas como la de girasol, lino, chía y jonjolí, algunas con mucho calcio, fitoestrógenos y aceites grasos saludables, yogur, tubérculos como el camote o batata, nueces, pescados azules, huevos, pavo, chocolate negro con 70% mínimo de cacao. Es recomendable además consumir bastante agua durante el día para evitar el estreñimiento grado muy común en estas edades y no comer tan seguido ni abundante ni a horas muy tardías en la noche de tal manera de tener una buena digestión que además favorezca el sueño. En nuestro siguiente video vamos a seguir hablando sobre la menopausia y algunos consejos adicionales para llevar esta etapa con la mejor calidad y la actitud apropiada, al fin y al cabo también tiene sus ventajas. De estas y de otras cosas nos vamos a ir conversando. Recuerda suscribirte y tocar la campana que está justo al lado para que te notifique cuando salgan los nuevos videos. No olvides compartirlos y darles like si te gustan. Por el momento me despido, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Chao